El alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, manifestó su inquietud por los problemas en la distribución del agua que han afectado a varios barrios del municipio en los últimos días. Sectores como Nuevo Amanecer, El Paraíso y Romero Díaz se han visto fuertemente impactados con retrasos significativos. Ante esta situación, el mandatario anunció que se reunirá con los representantes de la empresa de servicios públicos y realizará inspecciones para identificar las causas y tomar medidas inmediatas que garanticen el acceso continuo de los residentes al agua. Porque hay una mafia que siempre ha querido acabar con la empresa de servicios públicos y no lo voy a permitir. La tenía estable cada cuatro días, cada ocho días, pero nuevamente llegó la política y quería acabar con la empresa, a querer se apropiar de ella y eso no lo acepto yo. Mañana me reúno con la nueva gerente porque voy a mover a todos esos señores que manejan las llaves porque son funcionarios que verdaderamente le están haciendo daño a la empresa y haciendo la imagen mala a un alcalde porque quiere solucionar el problema del agua de agua chica. Cuando líder social, yo decía, no paguen servicio de agua porque es imposible que se pague un mes de agua sin tenerla, sin tenerla. Y ahora que yo estoy colocando lo más continuamente, el recibo debe subir porque ya tienen medidor y hay continuidad. Hay que pagar el servicio. Pero cómo me van a suspender el servicio que estaba en buena calidad para que me lo estén colocando ahora en 20 días, 25 días. No nos va a amanecer muchos sectores de agua chica. Están dañando la imagen del alcalde porque están saboteando la conducción del líquido. Ustedes, agua tenemos en la planta, agua tenemos en la bocatoma. Ustedes, por favor, agua chica, protesten ustedes así como yo salía amarrándome los pantalones y diciendo al pueblo, aquí está el chivo que defiende lo que es del pueblo. Según trascendió, el alcalde también estaría analizando posibles sabotajes en el suministro que podrían estar incidiendo en los retrasos en la distribución del vital líquido en varias zonas de Agua Chica. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.